¿Qué haces ahora en el cuarto de baño? ¿Ahora te vas a poner a leer el periódico? Venga, hombre, que no llegues. La corbata, todo lo que voy a ponerte la corbata. Vente un poquito más derecho, hijo mío, casi no puedo. No me estás entreteniendo, no. Una pila de cosas que tengo yo que hacer. Venga, vete, que no llegas. Venga, rápido. Lo pongo a ver con el telete de la fosa. Venga. 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 Venga, venga. 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 Venga, no te quedas ahí, ¿para? Venga. 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 Venga, tú con alguien. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vete! ¡Gracias, Camilla! ¡Rapine! ¡No! ¡Joder! ¡Eso tío, ¡el náfilo! ¡Es un líder! ¡Joder! ¡Vamos los tíos! ¡No, no, 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 no! ¿Ya está? Oh, ba, oh, ba Oh, ba, oh, ba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado Porque eu quero é Samba Este samba Que é risco de maracapô Samba de peito da lo Samba de peito ¡Más que nada! ¡Más que nada! ¡Más que nada!